¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade? Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor. Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones. La situación del país merece un presidente íntegro. Es una persona inteligente. Con experiencia, responsable. Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Meade lo tiene, al igual que nosotros. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Gracias por ver el video.